¡Suscríbete al canal! De estiércol sólido Nunca las he usado, la verdad En el 2013 En el Farming Simulator Tampoco las usé O sea que no sé muy bien cómo funcionan Pero bueno, vamos a intentarlo Venga, es que total Estoy viendo qué tractor voy a pillar Porque como ya tengo todo plantado También de hecho, perdonad Que no haya subido Que no haya subido muy poco el Farming Pero bueno, ya sabéis que entre las obras Y una cosa y otra Pues no había podido recoger No sé si os acordáis que habíamos dejado Sin recoger los campos y todo esto Bueno, pues ya están recogidos, plantados Y ahora pues toca fertilizar Y me parece que esto ya está completo ¿No? Si está al 100% Así que venga, mientras dejamos a estos Trabajando Espero no llegar en negativo Porque voy a comprar dos máquinas hoy Pero bueno, imagino que Me quedaré con sobre 20.000 Supongo Y si no, pues nada Hacer misiones A ver, esto lo voy a dejar un poquito más Pa' aquí Aunque me lo malgaste Porque después allá al fondo Como el campo se va abriendo Pues quiero que me llegue Me llegue pa' todo Así que venga Contratamos a este Y vamos a ir a por Este mismo Que se ponga a trabajar también Y en cuanto los tengamos Pues compramos eso Y vemos como va Como os digo No tengo mucha idea Lo único que sí He probado antes sin grabar Y La sólida no esparce mucho La verdad O sea, se me hace una tontería Pero bueno Más que nada por tener Todas las maquinarias del juego ¿No? Y se me hace un poquito Pues tontería ¿No? Pero bueno Hay que verla Hay que verlas todas Y luego la líquida Bueno, pues Sigo pensando que Aún así No sé En plan rendimiento Y tal Que tan efectivo sean Las orgánicas ¿No? Pero Yo casi me decanto Más por esta ¿No? Tiene un rango Muchísimo más O sea En comparación con el precio ¿No? Tiene un rango Muchísimo más elevado Que el otro Y como quien dice Pues consume menos Vale Pues esto ya está Vamos a buscar El tractor verde Por ejemplo Vamos a ir a la tienda Y voy a comprar Esta amarilla La Sunhammer La Esque esta Que bueno 38.000 Que para el dinero Que tenemos Pues nos va a ir bien Y luego Vamos a comprar Una esparciadora La Ursus Ya sabéis que yo soy Mucho de Ursus Así que venga Me compro la Ursus Y nos quedamos Sí, bueno Con 16 Bueno, espero no No haberla jodido Pues venga Reestablecemos Vehículos Para tenerlos ya Aquí no tener que ir a por ellos Venga Y vamos a Vamos a probar Por ejemplo La líquida primera Que es la que tengo ahí Un poquito Ahí también podemos Contratar trabajador Con ellos Ostia, esperar un segundo Ahí Y ahora Así que Vale Pues esto tenemos que rellenarlo En Con purín Que bueno Si no lo sabéis El purín Lo Lo fabrican las vacas ¿Vale? Y lo tenemos En Una especie de bomba Que hay por aquí Por lo menos en este mapa En los demás mapas Donde tengáis las vacas Seguramente también Ha de estar Que es esta bomba Que veis aquí ¿Vale? Es esta de aquí Y es acercarse aquí Y rellenarlo ¿No? El purín viene siendo Toda la mierda esta Que está aquí Así que venga Vamos a acercarnos Un poquitín Y como siempre Le damos Bueno Ya lo vais a ver ahora Veis que pone Rellenar Cuba ¿No? Ahora mismo Tengo el nivel Al 18% De lo De lo que tengo yo Así que le damos A la R Y como veis Va bajando El nivel De lo que es La bomba O sea De lo que es La mierda esta Y luego Con el sólido Pues será esto ¿No? Pues el En Galicia Se llama Bosta O el Bosteiros Y Pues a rellenarlo Con la pala Y Ya está De momento es eso El problema que tengo Es que claro El peso que tiene La cargadora Es un poquito Mierda Y la verdad Que lo pasé mal Para rellenarla Voy a tener que buscarme Un mod donde Tenga mucho más peso O algo No sé si la pala esta La modificada Pesará mucho La verdad Pero es que es un Es un martirio Y bueno Mientras nuestros trabajadores Trabajan Nunca mejor dicho Vamos a Vamos a abonar Un campo nosotros También De hecho vamos a abonar Pues uno que no sea muy grande Este por ejemplo El del maíz Mira Que es un Que es pequeñito Bueno Pequeñito Entre comillas Luego el campo número 5 Lo voy a utilizar como el sólido Ya que el sólido Vais a ver que Que es muy poquito El margen que tiene Hombre También la máquina Es pequeña Pero se gasta Se gasta muy rápido Bueno pues esto es lo de siempre ¿No? Venir hasta aquí Más o menos Voy a sacar una foto Tío Que me gusta sacarle fotos A Así chulas Vale Y ahora pues le damos a la B Y a la A Esparcir mierda Nunca mejor dicho Bueno Esperar que me cierre un poco Bueno Que me abra Perdón Para que llegue Pues Para no desperdiciar mucho ¿No? Porque Aún así Oye Pues me dan ganas Sacarle una foto Tirando mierda Mejor queda Ahora venga Ya está Foto tomada Y bueno Como ves tiene un rango Más o menos Pues aceptable ¿No? Esta De momento Vale Pues aquí Vamos a A ver si puedo Meterme por aquí Lo que pasa es que Con los árboles No veo No veo mucho Vamos a continuar Bueno No sé Por aquí Puede ser Es que esto de las medidas Lo tengo un poquito mal Abrimos ahí No Tengo que cerrarme Un poquitín Vale Después si nos sobra Ya Ya repasaremos Un poquito Y ya está Lo que si no sé Y creo que os lo dije Al principio Es que tanta diferencia Hay de usar Orgánicos A inorgánicos ¿No? Y entre ellos Pues Si es lo mismo Usar uno que el otro O Te va a dar más producción Uno que el otro O No sé si en farming Eso no está contemplado Por ejemplo Que da igual Que le metas Mineral O O orgánico No lo sé Por cierto Llevamos 50% Y no hemos llegado A la mitad del campo O sea que no rinde nada No rinde mucho La verdad Pero bueno Es una manera De deshacernos también Del purín Que vayan produciendo Las vacas No es que tenga Muchas Pero bueno Esto cuando No sé Tener 200 vacas O algo así A ver La pera Yo me parece que tengo 100 100 o 150 No me acuerdo O sea habría Habría que Que tener más vacas ¿No? Para sacarle un rendimiento Pues que valga la pena Porque Con las vacas que hay Sinceramente Doy la vuelta aquí Con las vacas que tenemos Pues lógicamente No vamos a tener No nos va a compensar mucho ¿No? Comprar Maquinaria De esta ¿No? Ya no quiero saber Las grandes Tío Aunque bueno Tenía un 18% Y No sé Se me hace demasiado poco No sé si fabrican Poquito Y eso que le estoy dando Alimentación de la buena Tengo la alimentación De las vacas Normalmente Al 110% Y no No entiendo La verdad ¿Por qué me fabrican Tan poco? ¿No? Un 12% Pues estamos hablando De Bueno Relativamente poco Porque hay que ver También Que capacidad Tiene ¿No? De hecho No me fijé Ni que capacidad Tenía Aquí vamos a cerrarnos Un poquitín Vale Me quedo ahí un poquito Vale Pues mira El 1% De hecho No llegamos Ni el campo Completo Vale Pues venga Vamos a rellenarlo Y acabo aquí Y después Pues Probaremos el otro Mientras esto se carga Voy a ver Cómo andan Los demás trabajadores Porque eso De mantenerlo Sin trabajar Pues como que no mola Y bueno Y como veis Pues son la 1 a la tarde Los obreros paran Hasta las 2 y media Más o menos Así que Hoy por lo menos Hay que aprovecharlo A ver Vamos a ver Donde están nosotros Vale Este ya ha acabado ¿No? Supongo Acaba 2 Vale Pues si te quedas Por aquí Voy a tener que venir En breve Ya que este campo Ya lo va a acabar Eh No tanto Venga ahí Vamos Trabajar Vamos a buscar El otro tractor O sea El otro tractor No está aquí Vale Este sí ha acabado ¿No? Sí Vale Pues vamos a dejarlo Hostia Bueno Ya me metí por aquí No debería meterme Por aquí Pero venga Voy a dejarlo En este grande De aquí En este mismo Más o menos Por ahí Vale Ya acabaría Seguramente Eh Es trabajar Por favor Vamos a buscar Este mismo Y venga Vamos a Pues a darle ¿No? A continuar Esta es la cargadora Que la voy a coger Ahora Que vaya Ahora que acabemos Aquí Vamos a A fertilizar Este de aquí Este pequeñito De De sólido Porque como os digo Se gasta enseguida Que bueno Hasta eso Tenemos bastante Lo voy a aprovechar Ya y lo voy a dar Por aquí Bueno no Vamos a Vamos a terminar Este lado Vamos a darle A la B Venga Seguimos esparciendo Mierda Y al final Es lo que comemos Nosotros En nuestra aldea Por ejemplo Utilizamos El sólido Vamos al monte A buscar Cajallos De caballo De vaca Luego se van Esparciendo Cuidado por ahí Vale Pues yo creo Que por aquí mismo Por ahí Sí Vale Y hay que corregir Ya sabéis Los Aunque bueno A veces es una tontería Malgastar ¿No? Porque por esos dos Circulitos Que quedan ahí Pero bueno Soy muy maniático Tío Tengo que tenerlo todo Más o menos En condiciones Vale Y apagamos Y vamos a saltar Un poquito de mierda Por aquí Lo que es un poquitín Nada más Y vamos a corregir Pues esto Otro que nos quedó Aquí arriba Que vale Que no pasa nada ¿No? Que total Por esta Hilera tan pequeñita No vamos a perder Mucho grano ¿No? Pero Como os digo Me gusta ver las cosas Me gusta ver las cosas bien Aunque yo las haga mal Pero me gusta verlas bien Vale Pues listo Que listo Vamos a ir a dejar esto Por allá De hecho lo voy a dejar Esto lo voy a estacionar Allí Donde está el Tío Meterme Hostia que me la pego Pues dejarlo ahí ¿No? Cerca de donde está Pues la otra Donde se carga Vamos Vamos a dejarlo A ver Tengo un sitio Por ahí Estratégico Y lo puedo dejar Aquí por ejemplo Mira voy a hacer esto Vamos a dejarlo así bonito A ver Por ejemplo Vamos a meternos así Alinearnos bien Y ahora Vamos a ir poco a poco Dejándolo más o menos recto Donde no estorbe tampoco Ahí por ejemplo Vale Pues dejamos esto aquí Bueno Quizás un poquito más Para atrás Para que no Nos estorbe el enganche Tampoco Lo podemos dejar aquí Y ahora vamos a pillar Este El sólido Y a cargarlo A ver si lo puedo llenar Me parece que son Tres palas Tres palazos Nos vamos a divertir Ahora ya veréis Venga Pues esto Como veis Pues tampoco es muy grande Vale Es pequeñito Es de los pequeños también Y tengo que quitar La mezcladora De alimento De ahí Así que voy a dejar Esto un momento aquí De hecho la tengo llena Estoy haciendo Alimento también Para una vez Ya sabéis Que bueno Que para que me crezcan Los cultivos Suelo ponerlo El tiempo en rápido Entonces las vacas Suelen Suelen bajar la comida Y esto Entonces ya lo tengo preparado Para cuando me crezca Como se llama Los cultivos Pues darles de comer Aquí voy a abrirme Porque quiero dejar Lo más pegado que pueda Para después Cuando sea Pues llegar Y darles de comer De hecho Mira Lo voy a dejar aquí Me parece que ya lo detecta Si descargar Vale No, no, no No descargues No descargas Voy a dejar un poquito Más para atrás Ahí Ya lo puedo soltar Y ahora sí Vamos a mover este Vamos a coger la cargadora Y vamos a A ver el desastre Que voy a provocar aquí Tío, a mí la marca Usus Me encanta Tío, en el 2000 En el Farming Simulator 2013 El DLC de Usus Me encantó, tío Me encantó Tanto tractores Como maquinaria La verdad es que traía Muy poca maquinaria Para lo que costaba el DLC Pero bueno Es como todo, ¿no? Vamos a buscar El otro Hostia Y este que No me ha hecho nada Vale, ahora sí Eh, la cargadora está ahí Venga, pues vamos a dejar Hostia, y eso que Que se lo cambié por el de 1000 ¿Os acordáis que tenía 750? Se lo cambié a todos los tractores De los pequeños Que tenía este de 1000 Que tal, tal Se me hace una tontería Que lo llevara Pero aún así No me puedo con esto, tío Necesito encontrar un mod De eso, ¿no? Que tenga, pues, pesos Bastante buenos Hombre, sabéis de alguno Ya sabéis Vale, pues esto lo soltamos Y nos vamos A por la pala Esto ya va tomando forma Ya me está gustando Quietos ahí Vale, ahora vais a flipar Vais a flipar A lo mejor ahora de llevarlo O no Pero cuando empieces a descargar Es que lo que yo hice Es lo de siempre, ¿no? Llegar aquí, cargar Cargar un poquitín Ahora vamos a cargarlo más Me parece que ya está completo, ¿no? Sí, al 100% Vale Mira, mira, mira Ya se va levantando, ¿eh? O sea que, mira Si hago esto Hostia Mira, veis como... Bueno, y si voy para adelante Flipáis Mira, 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 mira Oye, puede ir así, tío En plan... En plan caballito, ¿eh? Vamos a ir con cuidado Que no la vayamos a liar Que el otro día Puse en Steam una foto de... De que se me había volteado el... El tractor Bueno, no sé si escucháis el martillazo Si los escucháis, perdonad Pero ya que no queréis vídeos mudos Pues... Os aguantáis con... Con lo que hay Os quedan un poquito para más para adelante ¿Ya? ¿Qué me cuentas, tío? No veo nada aquí dentro No me jodas que lo tiré todo para el suelo Hostia Pues fue todo para el suelo, ¿eh? Qué mancada, tío Voy a dar un poquito más para adelante Eh, que yo vi mierda Que quedaba mierda ahí, ¿eh? ¡Hostia! Lo hubiese... Lo hubiese pegado más Es que tengo miedo... Tengo miedo de bajar más Y que se me ponga dos ruedas Pero esto ya no tiene, creo Bueno, tiene un 11%, ¿eh? ¿Quieres descargar, por favor? La mierda que te quedó ¡Descarga! Bueno, pues nada, no quiere Oye, soy un poquito subnormal, ¿no? Qué tonto soy, tío Fail, pero fail, fail Estoy echando... El ensilaje, tío Qué subnormal Ya se me hacía a mí Que no se me iba mucho para adelante Tío, no estoy centrado En lo que estoy haciendo, ¿eh? Mal, mal, mal Fail Bueno, os lo voy a dejar Lo iba a cortar, pero... Os lo voy a dejar, os lo voy a dejar Tío, qué tontería acabo de hacer, macho Joder Ya, que se me llene bien A ver... Vale, 100% Ostia, mirad el simbolito, ¿eh? De la caca, tío Con humillo y todo Mira, 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 mira No, 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 no me descargues No me descargues No, tío Aquí lo vamos a pasar en... Ya se me hacía a mí, tío Que antes No se me iba La cargadora para ningún lado Y decía, hostia Pues cuando hice las pruebas Pero bueno, lo que voy a hacer A ver si puedo Es sacarlo así Y llevarlo lo más abajo que pueda Pero bueno, a la hora de descargar Puede ser la caca Tío, pero es que mira que llevarle El puto ensilaje Qué puto noob, tío Hostia Estaréis partiendo del culo, ¿verdad, mamone? Pero bueno Ya estoy... Ya estoy viendo los comentarios Ya lo estoy viendo A ver, cuidado aquí Por favor No tengo nada de desperdiciar nada Quieto ahí Darle un poquitín para atrás A ver si puedo Terminar el sonidito y todo, tío Eh, pues vamos a sacarle una foto Ahí descargando mierda Le voy a darle un poquitín ¡No, no, no! ¡Para atrás, para atrás! ¡Para atrás! Hostia, no me va para atrás Ahora A ver, vamos a darle Más chicha aquí Vale, yo creo que con esto No está lleno Vamos, vamos a tener que darle Otra palada más Quieto ahí Tío, es que no... También le puedo poner un peso Delante, ¿no? No, pero un peso delante Sería una estupidez Porque estaríamos Metiéndole más peso delante, ¿no? Joder, qué fail, tío Qué fail con el... Con el ensilaje Ahí está lleno Supongo Pero hay que bajarlo Al final me voy a tener que comprar la otra, tío Esta, ¿no? Eh, ¿dónde está? Esta, esta, esta Esta, ¿no? O esta o esta, tío ¿Esta tiene? Sí, tiene, tío A lo mejor me compensa Más va el 85 Cuando jubile esta De hecho, bueno Esto lo puedo dejar como tractor también Le vendo lo que viene siendo la grúa y ya Pero bueno ¿Para qué quiero tanto tractor? Si al final tampoco uso todos Lo que sí haré es vender El pequeñito ese que tengo allí Que no lo uso para nada A lo mejor vendo... Es que este New Holland me gusta Vamos a descargar más mierda Y creo Que ni así... Hostia, me he caído Y creo que ni así llegamos al 100%, ¿eh? 61, tío Vamos a darle otra palaza más Así vamos llenos Aunque bueno, eh, no No, porque para el campo que es Imagino que nos llegará Vamos a dejar Pero aún así Me lo voy a llevar hacia allá Y dejarlo ya preparado Para después De hecho, vamos a cargarla Tío, pues ya que estoy aquí También podía llenarlo Tío, tampoco me cuesta nada Ya estoy aquí Vale, pues... ¡Hostia! ¡Hostia, que nos vamos! Pues así Venga Un segundo Me quedé pillado aquí Y venga Por eso me pedís farming ¿Verdad, mamones? Porque como reís de mí Como soy un puto noob Venga, cuidado aquí Vamos a subir un poquitín Solo Ahí Un poquito más para atrás Que me estoy... Lo estoy viendo Que voy a tirar todo por fuera Quiero verlo Desde esta posición Y bueno Y ir así poco a poco Ya está, ¿no? Me queda mierda por ahí Vale, pues yo creo que con esto De hecho voy a dejar Aquí en la rampa Voy a dejar esta Y ya con esto Venga, fertilidad ¡Ah, hostia! Dejadme ver cómo van los otros Para que no esté mucho tiempo parado ¡Hostia! Venga, pues a trabajar Vamos a buscar la otra Vale, ya ha acabado también Y voy a ponerlo en el... Pues en los de maíz, ¿no? Porque al final, pues Son grandísimos Y así pues vamos... Vamos fertilizando también El problema es que aquí tengo miedo Porque... Está la cuesta esta aquí Lo que voy a hacer es fertilizar Yo mismo esta Vamos a ir fertilizando este lado Y ya después que lo haga ¿No veis? Es que este tiene un radio Muy grande, tío Pero, insisto Desconozco si te da más grano Una cosa que la otra A lo mejor También compensa, ¿no? Vale, lo voy a dejar así Después ya retojo, tío Vale, pues venga Esto por aquí Hostia, ¿a dónde vas? Quería el 3, coño En vez de... Es igual Vamos a abrirnos un poquito Ya que tiene bastante alcance Imagino que aquí llegará, ¿no? No O es igual Venga, lo dejo ahí Ahora vamos a buscar esta Y venga Y nos vamos a fertilizar esto Ya veréis que el radio Por lo menos de la Ursu No es muy grande Para los campos que tengo Es una estupidez usarla Pero bueno, para este pequeñito Siempre viene bien Por ejemplo Vamos a ponernos aquí Pues le damos a la B Y esto también Pues a esparcir mierda ¿Veis? Mierda sólida Pero mierda Vale Tomo foto Como veis Veis que Tampoco es muy grande Lo que es El tamaño, ¿no? Para esparcir Pero oye Pues una alternativa Si tenéis mucha Caca de vaca Y Y no tenéis los invernaderos Pues siempre podéis usarla En los campos, ¿no? Aunque bueno Yo el sólido Lo utilizaría más Para invernaderos El invernaderos Se lo utilicé En la serie anterior O sea En el 2013 Pero bueno Es lo que hay Hostia, espera A ver A ver, para atrás Y así pues tratando De ir aprovechando Un poquito todo esto, ¿no? Y ahí también me quedó Un carreiriño Vale, pues listo Y así es A fertilizar siempre Nos va a dar Mayor producción Que eso es bueno Que eso viene siendo Pues más pasta Y a ver si Ahora que acabe el vídeo Esto lo pongo en cámara rápida Para tener ya Bueno, en cuanto acabe Fertilizar todo, claro Poner todo en cámara rápida Y Y a ver si me dan alguna Si tengo alguna De estas Ventas Que dan a veces De que te suelen pagar Mucho más Espera un segundo Pues la aprovecharemos Lo que sí tengo Es mucha, mucha colza O sea que no creo Que haya grande No creo que haya mucha demanda Tampoco De hecho lo podemos Ver aquí Bueno, pues mira Hay demanda de colza Lo que pasa Es que no me la pagan bien Entonces voy a esperar A ver si Se animan estos a Lo que pasa es que, claro Se van a aprovechar Porque como ven desesperado Porque ya no me queda Mucha pasta Mira, vamos a joder Al desea Y no le vamos a subir nada O sea, como en la vida misma Vamos a esparcir Un poquito de caca Al final, mira Me quedaron huequecillos Pero bueno Estos huequecillos No los voy a rellenar Tío, paso Vale, pues listo Lo que se puede rellenar Me parece que me quedo aquí Uno bastante grande Para esta hilera No, tío, paso Bueno, pues venga Vamos a hacerlo Coño Que al final Lleva por no gastarla Pero bueno Eso comen las vacas Un poquitín más Y ya fabrican bastante Vamos a tapar Este también Que no me ha llegado Tío No me jodas Va, este también por ahí Venga Nos queda poquita ya Pues bueno Pues bueno Ya veis Todo esto Casi lleno Viene siendo este campo No le llené todavía De estar en el 90 y pico Seguramente Estaba en el 60 Bueno, pues no me llegó Cada pala tiene un 30% Más o menos De esta capacidad Le eché tres palas Sería el 90 Más o menos Aproximadamente Vale, pues listo Y esto lo dejaré Pues aquí al lado también Solo que lo voy a dejar Aquí Creo que se me va el El bicho Lo dejamos aquí Mira, esa vaquita Comiendo felizmente Paja Vamos a dejarlo Aquí arrimado Ya para despedirnos Vamos a ver Cómo andan estos Vale, pues esto Casi casi lo puedo hacer yo Bueno, va a ser que no Porque ya no tiene Fertilizante Pero bueno Así me lo va cobrando el otro Vamos a ver el otro Cómo va Hostia Se ha quedado aquí, tío Y me está gastando La pasta toda, eh Vale, pues así acabas Y así por mientras Pues ya dejo también A este aquí Y bueno Y me falta un montón De campos todavía Por Por fertilizar Pero bueno Ya, como os digo En el siguiente Cojones ACS Tío ¿Ya me lo fertilizas tú Entonces? A ver a quién Has pedido de utilización, eh Porque a mí no No me lo has pedido Para trabajar ahí Hostia, mira tú El pavo, macho Pues nada Le voy a completar Yo esta Venga Voy a esperar un momento Que acabe Es porque esto No tiene fertilizante Tampoco, no Pero mira Este que maqui, tío Ya sabía yo Que le iba a pedir Que tal Se me vino De aquel campo A este Seguramente por la proximidad Seguro Hostia Lo que no he visto Es si he plantado Estos de aquí No me acuerdo Yo creo que Si ya están plantados ¿No? De hecho lo puedo ver aquí Si están plantados Pues bueno Puedo dejar esta máquina También fertilizando aquí Bueno También son campos Bastante grandes Y ya después Yo con la sólida Pues le voy dando A los otros Que bueno Tampoco son muy grandes Y así aprovecho Digo con el sólido Perdón Con el purín Con el líquido Y así voy aprovechando Así que nada chicos Vamos a dejar por aquí Espero que Os haya gustado el vídeo Lógicamente No os he enseñado nada Que no sepáis Ya que bueno Vosotros sabréis más que yo Sobre esto Porque yo en esto Nunca me metí Es de las pocas cosas Del farming Que no he tocado Bueno En comparación con el 2013 Quitando la madera Pues lo de los purines Es algo que no me había metido Así que nada Si sabéis algo Si da más productividad O no El sólido El líquido O lo que sea Pues me lo decís Ahí en los comentarios Bueno pues nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga Chao chao